¿Qué onda, amigos? ¡Al Ciroque! Creo que siguen ahí Sí, alguien Te mandé, te mandé ¿Dónde están? En esta base, ¿verdad? Sí, creo que están en esa Porque siguen expandiendo acá No sé por qué Ok, pues ya murieron verga Dale, güey Ahí está, güey, ahí está, ahí está Entra, güey, entra, entra, entra ¿Motaste? Ahí otra, ahí otra, ahí otra Muerte Buena, güey ¡No! Güey, no No, amigo Adiós Güey, aquí hay heartbreakers, güey No, güey Sí, yo se rey, yo se rey Déjame traerme otro charakter, güey, si no va a valir verga Para yo también, para yo también entrar con otro, güey ¿Agarraste las balas de la Drago? No No, ¿dónde? Ah, las agarré ya entonces A la verga Amigo, ya no tengo espacio, traigo un... Madre de cosas Jajajaja No, déjame cambiar de charakter volado entonces, ¿va? Tenían un buen de metal, güey ¿Está disponible? Ah, el carro de bomberos que tenían Hombre, güey Mira esto, me sirve, güey Granadas Oye, güey, no más, güey, todo lo que tenía este, güey Aquí, güey, déjame prender esto Tampadísimo, ¿sabes? Güey, lo voy a llevar No, pues todo lo que no ocupemos hay que tirarse en el piso, güey, para que se le pierda, güey Jajajaja Con loot Jajajaja Todos, todos ¿No encontraste llave? Ah, mira, güey Llave, no Llave Ah, con razón Jajajaja Lul Bueno amigos, pues este, este fue un raideo que le hicimos a estos tipos Que, según este, tenían base aquí y todo ese rollo El chiste es que mi compa, este, le dije Güey, hay que hacernos pasar como que nos enojamos Me salí de mi grupo Y mi compa, este Eh, me mató Todo fingido Entonces le puse en el chat Maldito, güey, ¿por qué me mataste? Y él le dijo al enemigo, le dijo El que está aquí Ah, ahí se fue Seamos en call Le dijo, este Güey, acéptame rápido Maté a pato, acéptame Y ya, pues el tipo lo aceptó y ya supimos que tenía la base de aquí Entonces venimos para acá Ya me metí en grupo, cayó en la trampa Y pues vean nomás todo lo que tenía Este, fue un pequeño raideo Es muy difícil conseguir raideos hoy en día Así que, pues, espero les haya gustado Este, no se les olvide dejar su like Para que más gente lo pueda ver el video Me apoyarán bastante con eso Dejar su comentario Eh, les voy a dejar mi Discord Y mi Instagram en el primer comentario Y pues, ya se les saben Dios les bendiga, perros Bye Bye